Bueno, y ya que estamos hablando de esta fecha tan importante para todos los bolivianos, una actividad que es muy común en todos los departamentos es el desfile escolar. Pero esto va a depender de algo. Exactamente, esto va a depender, Danae, de los niveles de contagio de COVID-19 en cada distrito. Educación afirma que los desfiles escolares por el 6 de agosto dependerán de los niveles de contagios de COVID-19 en cada distrito. Por ello, deja la decisión en manos de los directores departamentales de educación y de cada distrital. Donde no hay contagios, también los desfiles tienen que llevarse adelante. Somos bolivianos y bolivianas. Donde hay contagios, claro, evidentemente hay que cuidar. En algunos casos posiblemente, pero de manera contextualizada. Cada distrito, cada dirección departamental, cada departamento. La autoridad en educación aseguró que los contagios de COVID-19 van en aumento y se prevé que el pico más alto de contagios se alcance entre esta y la siguiente semana. Yo tengo los datos estadísticos, o sea, tenemos que hablar con fundamento. No podemos decir alegremente. Por ejemplo, el día de ayer era, antes de ayer, 6.333 contagiados. Hoy día, 6.429. Entonces, la variación, por ejemplo, el incremento de antes de ayer, ayer, es 93. O sea, no estamos, parece que estamos llegando, yo estoy suponiendo, ¿no? Estamos llegando a la meseta y vamos a empezar a bajar. Ante el incremento de contagios de coronavirus en la quinta ola de la pandemia, los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba decidieron suspender los desfiles por el 6 de agosto.